En relación a Eqbalam, el encomendero Juan de Gutiérrez Picasso narra que el Capitán Francisco de Montejo le otorgó la cabecera de Tiquibalón o Eqbalam con cinco pueblos por haber sido uno de los conquistadores de la región. En dicha relación se sienta también que Tiquibalón fue fundado y fue poblado por un gran señor llamado Eqbalam quien edificó la mayor parte de los cinco sitios que los demás fueron construidos por los capitanes bajo sus órdenes. Eqbalam es un hombre de lengua maya yucateca al parecer tomado de su gobernante que puede ser traducido al español como jaguar negro o como lucero jaguar.